Estás escuchando a DJ Kid Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del poco Y yo solo sé qué montaron En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, rastafari Está perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Pongan la de este güiler ahí Ese culo es de alquilate Ese culo es de alquilate Ese culo es de alquilate Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Pongan la de este güiler ahí Pongan la de este güiler ahí Cuando tú el mundo siempre está loco El mundo está loco El mundo está loco